El arte urbano ha tomado las calles de Tijuana para consolidarse como el referente artístico que siempre ha sido. El desarrollo cultural y musical de la ciudad fronteriza es apreciado por tijuanenses y turistas quienes admiran y gozan de la música local y de espectáculos en vivo. Cantantes, guitarristas, saxofonistas, percusionistas, malabaristas, estatuas vivientes, pintores, retratistas, caricaturistas y una extensa gama de gente, incluso proveniente de diferentes estados de la república, expresan su arte en las esquinas y otros sitios urbanos y turísticos de la ciudad. Los artistas callejeros que deambulan por las avenidas y plazas son el rostro artístico de la Tijuana urbana, la que no duerme por manifestarse y que siempre está latente. Viva en sus representaciones. Con información e imágenes de Manuel Rosales Padilla, corresponsal en Tijuana, Notimex.